Ven, aquí estamos en línea, miren. Hoy es la graduación de Hany, niña. Todo esto es lo que ya llevamos. Fíjate si es bigote el que tengo aquí. Para que Loki no se orine. Buenos días, chicas. Ya acá, lunes. Miren cómo estoy hinchada de los ojos por la cerveza de ayer. Si ven cómo me veo hasta hinchada de toda la cara. Parece que me apliqué botox. Pero ya, miren, voy a darles de almorzar a mi familia. El Rey León no fue al working. Miren, vamos a comer unos ricos frijolitos. Acá tengo una salsa de molcajete. Que sobró de ayer. Acá tengo unos nopalitos. Parece lo mismo, pero no es. Y acá tengo un huevo con chorizo. Y ya, acá tengo ya las tortillitas calientitas. Así es que ya nada más que se vengan ahorita a almorzar los niños. Vénganse ya. Acá las chiquillas ya saben, como siempre, ya en la alberca. Esa es lo que les truje chencha. Miren. No me van a creer, pero esos flores estaban el otro día allá. Se volaron dos. Ese y el de la dona se volaron. Y mi vecino volteó y dijo, mira, aquí tengo tus salvavidas. Tus salvavidas, ¿no se les perdieron? Ay, soy de... Oh, it's okay. Nothing happens. Sálganse para comer. Pero acá se quedó un despapalle de ayer en la noche. A Aron y yo, miren. Miren allá. Vean allá. Ya se andan peleando estas. Este. Allá, miren. Limpie ya. Nos metimos bien tarde, muchacha. Y nos levantamos bien tarde también. Como a las 9. Ni lo podía creer, ¿no? Acá me levanté tanto. Pero sí, déjenme entrarle duro y macizo. Aquí a comer, muchachas. Tengo otra salsita, ya oigan, la voy a sacar por si quieren. Outside and inside. I know. Tengo que estar clean. Miren lo que tengo que poner botes para que Loki no se orine. That's why you have them there. That's why I put them every night. You guys see them every morning. Tengo los botes ahí todos. Me y Adi are like, why are you like doing it? And we're like, why is she doing it? Why is she putting it there? And now you just told me. Now I know. Ok, mi amor. Cuéntales a las muchachas que vamos a ir a buscarte un bello a jugar para este puercaso. Miren, miren. Puercaso. Puerpaso. Dije, puerpaso. Puercaso. Una camisa que le quede guapo, que enseñe los músculos. Miren. Seguen los músculos. Sí, sí, sí. Corle, vamos porque mañana no vamos a tener tiempo. Vamos. Vamos. I love you, Lally. ¿Eh? ¿Ya a las cuatro? Ya a las cuatro. ¿Y qué va a pasar? Ya se nos fue el día. Ya se fue el día. ¿Por qué tan tarde? No sé, pero tú... ¿Y a dónde vas a ir? Nada más a comprar unas medias a Janín y una camisa para ti. No. Pues tú no quieres ir a las outlets. Y en la tarde no hay nada. ¿No? No. Yo fui, ya fui. Hay pura ropa como de verano, como así nomás. ¿Y qué empezaste a ir? Sí. Y acabas de... Acabamos de almorzar hace 20 minutos. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ahorita le hago algo, pues si quieren... Pues vale algo, bueno. Pero nomás que... ¿No nos lo vamos a llevar? No. Ya nos vamos, chicas. Vamos a ir a comprar algo para que Aron se ponga, si Dios quiere, mañana. Este palo ya no sirve. Es que mi otra cámara me lo quebró. Hizo Wango este palo y ya no funciona. Y me taparé aquí la comida. Hasta las niñas van a venir a recoger, ya las conozco. Ok. Yes. Ay, mamá. Iba, según yo, a pintarme el cabello. Ya ni me pinta nada. ¿Por qué no? Y ya voy a ver si se subió un video. Lo dejé ahí. Lo dejé para que se suba. Ojalá que sí. Se suba la... La cosa. Que se me olvida mi celular. Ay, no. Sin ese no me puedo ir por mis niños. Saben que la moto que le compramos a Sammy inflable, creo que se... Se ponchó. Así. De por sí cuando la compré, no sé si vieron hasta en el video que se me desinflaba. Con tu papi, he's going to get something close. Pero esta la vamos a... A tener que regresar. Yes, señoritas. Cierra la puerta, Aaron, por favor. Aquí nada más dejamos un tiradero. ¿Ven? Sí, ¿verdad? ¿Vos voy a manejar? ¿Vos voy a manejar? Sí. Hoy abrieron todas las tiendas, las peluquerías, todo, todo. Subamos y ahorita enviaron a la TG Max. Solamente que hay una cola. Una línea, pues, larga. Son. Ven, aquí estamos en línea, miren. TG Max, la línea. Aquí está Aloncito. Aloncito. Salín quería que le buscara unas arracadas plateadas. Y yo creo que esas están bonitas. Pero no las quiere muy grandes, me dijo. O estas, que se las puede poner. Estas más bien se las podría poner como... Oh, miren. No, es que... O estas. A ver, voy a enseñarles los especiales. Estas están a 15 dólares. Y esa está a 12 dólares. No puedo encontrar nada para mí, muchachos. Especialmente porque... Yo soy muy disgustada. Miren, estas peonies. 24 dólares. Bueno, son los... Los... Seos no están así que... Digamos... Wow. Miren, estas sí me gustan. Vean esta escoba, chicas. De bestiales, tío. Bueno, ya salimos de la tienda. Y ya nos lavamos las... Bueno, no nos lavamos las malas. Porque luego dicen... Ya no sean... Ya no están sanitarios. Ya no. Ya. Este... Vamos a ir a la Target. Porque... No queremos ya ir más lejos. Y... Vamos a ir a Target. Ahí vamos a buscarle a Aarón. Oh, Aarón, la Burlington está abierta. ¿Quieres ir a la Burlington? No. ¿No? ¿Pero? Las camisas en casa tampoco, no. No, son de todo lado. All right. Creo que si era la otra, ¿no? Hola. Díaz, Aarón ya se está probando su camisa. Yo batallé como no tiene ni idea. Aarón, enséñame. Batallé como no tiene ni idea para encontrar algo para mí. Porque... I don't know. No había como yo me esperaba. Sí. Pero se te ve bonito. Nomás te la broches hasta arriba. A ver. ¿Así? Sí. Bueno, cuando la laves sí se va a encoger. ¿O quieres la large? A ver, fájatela. Fájatela. Yo te digo ya. No. No más. Hoy sí abrieron las tiendas. Sí, sí pude. Pero a Aarón, de la TJ Maxx no le gustó nada. ¿Verdad que no? Mejor le gustó. No va a haber ninguna camisa que me gustara. Y de pantalón. Tenía como dos o tres, pero no. Y una vez dime qué pantalón para planchar todo. Ay, porque si no mañana voy a andar a las carreras. Sí, yo te... Ya me creció el músculo. Sí, cómo no. Ya hace ratitos era la panza ya. Chicas, yo creo que hasta aquí llegó el día de... Pásame el corto de ahí, porfa. ¿Cuál corto? El vlog de hoy, chicas, porque estoy bien cansada. Ya ven por andar ayer allá desvelándome. Ahora tengo sueño. ¿Te desvelaste? Tú me desvelaste. Oh, my God. Qué rambita. Hasta me vio como requemado. Quién sacó. Me compré ayer un... Un protector solar para los niños para la cara. Porque eso sí. No me gusta requemarme porque no sabía. Ya de por sí. ¿No? No. Ni una cobija. Ni un chiquito, ni nada. Es pura toalla. No me digas eso. Diles a las niñas que te avienten una de arriba. No me digas que ya hay tiradero en ese que usaron. No, no más que la pura almohada y la esa de Citlalina. ¿Cómo se llama? La que le gusta por eso. Cuídete tu pants que compraste. Compró un pants. Ya, amor. Aquí hay que cambiarle el otro pants. Ya, ya, ya me dilitaba uno. Un igual. ¿Cuánto te costó la DJ Max? Uy, bien barato, nueve dólares. ¿Nueve dólares, Sira? El segundo está a... A... Treinta y ocho. ¿Y por qué no te compraste otro, Aaron? ¿Cómo? ¿Por qué no te compraste otro? Pues casi sí había de mi agrado, pero... No mucho. Y este sí me agarró. Mira, enséñales el que voy a regresar. El que compré, que mejor voy a regresar. Quería uno blanco, muchachos. Tenía ganas de un como un legging blanco. Ese... No, el otro. Lo que voy a regresar. Tenía ganas como de un legging blanco. No, no, no. No, por eso. Por eso estar en la bolsa ya, creo. Los que ya voy a regresar. Y compré... Nada más... Es de Michael Kors. Nada más encontré ese. ¿Y es qué? Perdón. Ajá. Es large. Miren. Es large. Encontré ese y... Y miren, el presolo. No, el pantalón. Este es el que voy a regresar. Tiene como detalles dorados. Y es de Michael Kors. Miren. Y me costó... 30 dólares. Estaba, dizque, a 30. Y 10 dólares de descuento. Estaba bonito. Nada más que... No me gustó porque me quedó de a tiro larguisísimo. Yo estoy muy... Estoy muy chaparrilla. Larguisísimo. Ajá. Y le dijeron... Sí, 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 sí. Y luego esta. Blusa, miren. Esta también. Esta no es de Michael Kors. Esta no sé de qué marca es. Pero... Estaba bonito aquí el detalle. Brilla aquí. Se ve bien padre. Está bonita. Pero... Y se me hace como entre una blusa como mamá moderna. ¿Verdad? Está bonita. Es que ya se ve blusa como... No se ve bonita, pero como yo por... Por... No sé. Por los pechos que tengo. Yo no sé la espalda grande. Yo no sé. Siempre tengo que usar extra large y se me ve como muy guanga. Como que de arriba del pecho se ve bien, pero yo del estómago como que se ve muy larga. Está muy larga. Y no me convenció. Le dijeron, no voy a regresar. Pero... Estaba uno de Michael Kors igual a ese, blanco. ¿Dónde está el control? Y me lo ganaron por mensa también yo. No, ya vamos a dormirnos. ¿Eh? Sí, sí. Porque si no mañana no nos levantamos temprano y mañana. No, no me controló. Aarón, hay que aprovechar el día. Sí, claro que sí. Siempre yo que me quedo aquí en casa lo aprovecho nomás. Pues hoy no, porque imagínate dormirme a las seis de la mañana. ¿Qué me lo manda? Estaba ahí contándome sus anécdotas y me estaba dedicando una canción. ¿Verdad? ¿Quién, Lucky? No, tú. Ah, ándale pues. Ok, pues Lucky. Ándale pues. Hacía falta una charla, ¿no? Buena. Y quería que meterme a la albieca. ¿Sabes qué tanto quería hacer allí? ¿Verdad, Lucky? ¿Verdad, Lucky? Tú no estabas ahí, Lucky. Tú estabas acá dormido, te echadote. Prende, ponle a ese. ¿A qué? Espera. ¿Qué tienes? Pues la lequia. Dice Aaron que luego siente que no es él. Dice Aaron, siento que no soy yo. ¿Verdad? Le digo, ay, pues ¿sabes quién serás? Un extraño. Un extraño, no me espantes. ¿Qué tienes? Prendele a ese programa. ¿Cuál programa? O a la serie. ¿Qué? Estamos viendo una serie que te gusta, ¿verdad, Aaron? Es que... Ay, me agarré la nariz desde cuanta como que me echaron chile. Pues se traías chila, te comiste las esas con chile, por eso te dio un menso. No, de verdad. Ay, Aaron, chav. Sí, cuando traigo la alergia me da. ¿Oh, sí? Y ya se lo supone como capri pants. Ay, yo tengo bigote. A ver, fíjate si es bigote el que tengo aquí. Pero si se ve negro, mira. Mira que se me ve negro. Sí, ¿sí ves? Es bigote, ¿verdad? Ay, ay. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya te está saliendo bigote. A ver, tócale, ¿es bigote? Tócale. Jálele un pelillo. A ver. No le agarre eso, por fa. Despacito. Pues así a todo le salió. No, pero yo quiero quitármelo porque se me ve nejo ahí, como si. ¿Es nejo o es bigote? ¿Tú qué crees? No, te bañas. Te digo. Correle, ponle a la serie. ¿No me baño? Sí, todos los días. A veces hasta la tarde. A veces en la mañana y en la noche. No, ya no quiero seguir viéndola. Porque ya me descompusiste. Ya, ¿saben qué episodio vas? Yo tampoco ya no supo y me quedé dormido el otro día. Las quiero que descansen. Mañana estamos súper, súper, súper contentos porque mañana se gradúa Janine a las 6 de la tarde. Primeramente. Así es que las voy a traer conmigo. No sé si pueda grabar, pero voy a poder, voy a tratar de grabar solamente pues a Janine. Ustedes saben cómo son las escuelas y pues todo es respetable. Hay muchas personas que se les respeta que no quieren tener a sus hijos. Y luego más que nada que ya saben muchos que blogueo. Así como que, no, no sé qué era el otro día. Hubo un concierto y yo estaba ahí y yo como que el principal, el, ¿cómo se dice el principal? El principal. No, en español. El director sabe que yo hago vlogs. Entonces dijo, y por favor, no graben esto y los pongan en las redes sociales. Dije, esta piedra fue para mí, para María, porque éramos las únicas. Pero así es que voy a tratar lo más que pueda porque por lo menos si grabo con mi celular no va a creer que lo voy a poner. No, voy a poner a Janine, pero les voy a incluir tal vez pedacitos del celular o algo. A ver qué hago, chicas. Pero, oh, I'm so excited. Así es que, primeramente Dios, mañana vamos a comenzar el día de la grabación. Buenos días, chicas. Miren ya su cafecito, su bego con crema acá, Don Arón, que está en friega limpiando esas bolserío que teníamos y todas esas tablas. Hace ratito le traje un café. Era mi taza de casi cinco años, bueno, cuatro años tenía con ella. Y se le quebró, se le cayó de ahí. Hoy es la graduación de Janine. ¡Yay! ¡Yay! Estamos súper contentos de que hoy se graduó a mi Janine de octavo grado. Y, Arón, ya conectó el filtro porque no lo teníamos dando. Porque no teníamos el filtro. Es que no se crean, es difícil encontrar los cartuchos para el filtro. Pero ya. Este, le puse la pastilla de cloro y le di un chac. Y vamos a ir a comprar una palita. Porque tenemos una, pues, en Chicago, y pues, no. Pero no se crean esas palitas, están medias caras. Están en otro día, está una como casi en cien dólares. Dije, ay, Dios mío, pues, ¿qué sabe hacer? Pero no. So, vení, wey, tenemos que comprar una porque, miren, si no, no me puedo hacer todo eso. Y aquí está Don Arón, ya listo. No sé si algunas de ustedes me siguen en Instagram, pero ayer. Y por ahí se va a escapar, lo que, Arón. ¿Dónde va, vente, pa' acá? Oh, my God, por ahí se va a escapar, oigan. Miren, ya tiene dos días, no. ¿Cuántos días acá? El de papá, ayer, más bien ayer. Ya no lo recogí, aquí se quedó, miren, ese es el que me sirvió, Arón. Ni siquiera me lo tomé. Nada más me lo sirvió, pero a mí no me gusta mezclar. Estaba tomándome una modelo, y cuando uno mezcla, es cuando se enferma, y pues, al otro día amaneces mala persona. Ay, intacta. No, no me la tomé para nada. Para nada me la tomé. Esa no. El vino no. Las chelas sí. Las chelas sí, pero ok, chicas. Voy a seguir, porque andamos aquí. Así es que. Hoy, miren. Ya. Acá también, ¿no? Aquí sí también, ni metí ni los trastes. Nada más les quiero enseñar cómo está aquí atrás, lleno, miren. Espérenme, porque hay mucha luz. Pero miren, cómo está aquí, de, nada más les quiero enseñar aquí cómo está, miren. De, de tanto mugrero. Y, ¿dónde más? Sí, ponemos aquí. Y allá lo de, el, el toilet seat. Ahorita voy a ver. Déjame ver. ¿Cómo la ven, chicas? A ver, ¿cómo va a quedar el antes y el después? ¿Qué? ¿Qué? Se cortó a mano, muchachas. Ahí lleva el toilet, lleva el toilet, lleva el toilet. ¡Vay, by, by, by! Por fin, ¡vay, by, 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 by! Miren, chicas. Todo esto es lo que ya llevamos. Esta truquita nos la puso Mari. Todo esto es lo que ya vamos a llevar de basura. Voy a hacerla de malas Estamos aquí en el lugar, muchachas Pero sabe cómo será esto Esperenme ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar? ¿Card? ¿Card? Bien Si quieres acceder por aquí, puedes acceder hacia esa puerta Si quieres acceder por aquí, puedes acceder hacia esa puerta ¿Card? ¿Card? Mi caja de dinero para tu escrapo Miren, aquí es ¿Te ayudo algo? Miren todo lo que es Miren, aquí es si ven muchachas toda la batibra y luego qué harán con esto me pregunto esta batibra hay desde ellos las botellas o son las de nosotros de una vez hechas ah y la persi también llevamos mucho ya dejamos eso nada va a regresarse por otro viaje porque sí Estoy platicando con mi amiga Brie ¿Ustedes la conocen? O mire, es su nena La que va a cumplir tres años ¿Tres años? Este es el segundo viaje que echaron Muchachos Ya es el segundo Esa truquita Esta truquita le hace como Me mueve todo el montalayo Baila ¿Dónde? Baila, aquí echa un cumbión No hace falta una truquita Otra vez ya Si hace falta mucho Si sirven Que uno hace algo ya Ponerlo ahí Ya en la mañanitita Va y lo utiliza Y si Como ahorita que ya 26 y 26 El primer viaje fueron 26 dólares Y ahorita otra vez 26 y ya Se acabó El show Ya no tenemos basura Gracias a don Aron Alias El trabajador Alias El trabajador El trabajador Porque hombres trabajadores como tú No se encuentran fácil Aquí al dólar Vamos a ir al dólar Compraron unos globos Para Janine De mascarilla Chicas Aron intentando sacar Ese globo Que está Está ahí arriba Ya llegamos Aca los globos Yeah You did it Good job Aron Lo hizo Cuando nos despertamos Hear the birds And see the sun Side by side Our fears are done All the good times Just begun Don't we know What we have Let's hold on tight Found what we're looking for In life Call us crazy But things are finally right With you and I The future is bright Oh You and I We got it Oh We don't need no more Oh Even in the hard time You and I Can weather any storm Before sleep Hear the cricket See the moon Side by side And through and through No limit to What we can do Oh We know What we have Let's hold on tight Found what we're looking for In life Call us crazy But things are finally right With you and I The future is bright Oh You and I We got it Oh We don't need no more We got it We got it We got it You and I We got it And we're We got it We got it You and I Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!